Bueno, córner, lo va a tomar Baraya en Ocampo, arco que sería de la tribuna Amsterdam, tomarlo como referencia al Estadio Centenario de Montevideo, el partido se juega en el Gran Parque Central, transmite Vivo FM 89.5, en instante arreglaremos la red de radios online. Viene en el centro, la pelota se cerró, quedó en el área, está, gol, Corujo, gol, 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 de Nacional, Corujo, Corujo apareció por el segundo palo, hombre importante en dos áreas, hombre importante en los arcos, para defender y para llegar arriba, para buscar la diferencia en la pelota por elevación. Vino el centro de Ocampo, gol tempranero de Nacional, 4 minutos con 30, centro de Ocampo, el centro banana, se abrió y se cerró en el segundo palo, error brutal de Lofreda, lo perdió en la marca, al zaguero, Guzmán Corujo, zaguero de los áreas, hombre de goles importantes, se agachó para meter el cabezazo y pone el primero Nacional, Nacional 1, Liverpool 0, un gol colorado vestuario. Bueno, Nacional estaba buscando esto, ya dijimos que estaba llegando, bueno, pero hay que ver la distracción del zaguero, ¿no? ¿Cómo va a dejar cabecear solito? Estaba al lado, lo dejó, se agachó, ni saltó, cabeceó totalmente suelto el defensor de Nacional, con buen cabezazo abajo contra el poste, desde que está en el primer gol con Nacional, ya salió de salida nomás, perdón la expresión, de salida, lo buscó y ya lo ha logrado.